Pues en estos momentos, amigas, amigos, así luce, así luce el aeropuerto internacional de la ciudad de Silao, el aeropuerto del Bajío. Cabe mencionar que con la llegada de la temporada de vacaciones, la afluencia de turistas pues se ve, se ve implementada, se ve saturada en este centro portuario aéreo. Con distintos rumbos, con distintos destinos, pues todos los pasajeros que en estos momentos se encuentran en el interior del aeropuerto del Bajío, están a la espera de poder abordar pues la aeronave que los habrá de llevar hasta sus destinos. Desde luego que Grupo Periodístico, suroeste de Guanajuato, los líderes de opinión en toda esta zona, amigas, amigos, pues les deseamos el mejor de los viajes. Que arriben con bien a sus destinos y que en su momento, pues su retorno, su retorno sea también placentero y sin contratiempos. Pues, amigas, amigos, buenos días, hoy es Domingo de Ramos, día de acudir a las parroquias a la bendición de Ramos. Pues que tengan ustedes, amigas, amigos, el más venturoso de todos los días y nuestros amigos viajeros, el mejor de los viajes hasta sus destinos. ¡Buen día!